¡Suscríbete al canal! Tras subir a un accidente de moto, un boxeador retirado, hombre agnóstico, decide usar la segunda estrategia que le dio la vida para ayudar a los demás. Esto lo lleva a darse cuenta de que su verdadera vocación es la de sacerdote católico. Esta película se estrenó el 13 de abril de 2022, eso significa este año. Y es una película nuevita también, así que si usted ha seguido la carrera de este multifacético actor, tiene la oportunidad de verla. Además que creo que es basada en hechos reales porque al final, cuando salen los créditos, ustedes van a encontrar también un poco de esta historia. Así que esa es la película que nosotros te recomendamos el día de hoy y no te olvides de dejarte un like y suscribirte.